La presidenta del Patronato del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, acompañada por el gobernador Egidio Torrecantú, abrieron las puertas de la Casa Integra Consentido, con el propósito de atender a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, comproviso del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Este es un espacio construido en 1.350 m2 y en su primera etapa se invirtieron más de 10 millones de pesos y se da en beneficio de las personas con discapacidad y los abuelos del programa Consentido para promover su desarrollo y generar oportunidades. Esta obra surge con la visión de ampliar la infraestructura del DIF Estatal, adaptada a sus necesidades, equipada con tecnología para atender a los grupos vulnerables y sumar otra opción de servicio a la sociedad tamulipeca que ofrece a través de la incursión a los talleres de capacitación, actividades culturales, recreativas y deportivas como alternativas adicionales a su desarrollo. Al disponer de nuevas y modernas instalaciones para la población adulta y con discapacidad, estamos dando respuesta a una necesidad cada vez más creciente de atención especializada para ellos. Por esta razón, nos enorgullece el que esta nueva casa integra Consentido, se convierta en el primer y único lugar en el Estado con espacio físico exclusivo para sus actividades, con lo que cumplimos el propósito de integrarlos a la sociedad. Habrá talleres y clases de baile de salón, zumba, danza regional, cachivol, acondicionamiento físico, música, coro, teatro, pintura, círculos de lectura, plaza comunitaria, sistema abierto educativo ITEA, computación, activación de la memoria y gimnasia cerebral, pláticas motivacionales, actividades recreativas, manualidades, corte y confección, cocina y panadería, reparación de aparatos electrodomésticos, huertos familiares y plantas de ornato en su primera etapa. Cuando se entregan obras de esta naturaleza, la verdad es que se valora, se aprecia más el privilegio que tenemos de gobernar un extraordinario Estado como Tamaulipas. Y cuando se trabaja con un equipo tan sólido, tan comprometido, que con tanta pasión y con tanto amor, todos los días dan lo mejor que tienen. Esto es Tamaulipas, y así trabajamos en Tamaulipas. Todos juntos, todos, todos dando nuestro mejor esfuerzo para que cada vez la construcción del Tamaulipas que todos queremos sea una realidad.